Príncipe Vainilla y la Princesa Chocolate El Reino Azul En el Reino Azul todos eran azules, todos menos la princesa. El rey y la reina eran azules, los soldados, los campesinos, los artesanos, los sirvientes eran azules. La princesa era marrón, y no porque hubiera nacido así, sino a causa de su alimentación. Desde los tres años no comía otra cosa que no fuera chocolate, y como era tan caprichosa y de carácter tan fuerte, nadie se oponía a sus deseos. La princesa comía chocolate de todas las formas imaginables, chocolate solo, chocolate con leche, con nueces, con almendras, con pasas de uva, crema de chocolate, helado de chocolate, salsa de chocolate, hasta sopa de chocolate, y nunca se aburría. A los doce años la princesa ya era totalmente marrón. La piel, los ojos, el pelo, todo lo que antes había sido azul, ahora era marrón, marrón chocolate. Todo eso la gente empezó a llamarla la princesa chocolate. La princesa chocolate estaba feliz con su color, pero al rey y la reina no. A nadie en el reino azul le gustaba la gente que no fuera azul. Ay, hija mía, se lamentó una mañana la reina, te vas a quedar solterona. ¿Qué duque, o conde, o marqués va a querer casarse con una princesa marrón? A mí qué me importan los duques, o condes, o marqueses de Morondanga, de este reino de Morondanga, contestó la princesa, remarcando la palabra Morondanga, porque sabía que a sus padres no les gustaba nada. Hijita, dijo entonces el rey con voz suave, para evitar que la princesa se enojara más, y siguiera con esa lista de malas palabras que en el reino azul, y en los otros reinos también, eran tan odiadas, pero que a su hija le gustaba muchísimo, como una que el rey no quería ni pensarla, de tan espantosa que era, y no la pensó. Hijita, repitió, ¿con quién te vas a casar entonces? Cuando quieras tener novio, yo misma lo buscaré, y les aclaro que no tengo ningún apuro, dijo la princesa, con las mejillas de un marrón rojizo, subido, subido, como a punto de explotar, y no quiere hablar más del asunto. Re, no, le interrumpieron sus padres. No lo digas, los sirvientes te van a escuchar. Repeluz, 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 repitió la princesa, mientras el rey y la reina se tapaban los oídos. ¿Qué manera de repelucear? ¿Qué boquita tenía la princesa? Desde ese día, no se vuelve a hablar más de novios, ni de casamiento, pero sucedió que al cumplir los 16 años, la princesa Chocolate empezó a suspirar por los rincones, y a quedarse con la mirada perdida más allá de los jardines del palacio, cosa que antes jamás le había pasado. El rey y la reina se agarraron la cabeza. Sabía muy bien que en el reino no había ni un solo joven que quisiera casarse con ella. Y no solo por su color, también por el carácter fuerte que tenía, por los berrinches y por esa costumbre de repelucear. ¿Qué joven azul iba a querer una novia marrón y maleducada, por más princesa que fuera? Entonces sucedió lo que tenía que suceder. Una mañana, la princesa Chocolate pidió que le encillaran su caballo. Lo hundó y ante el espanto de sus padres, gritó bien fuerte para que todo el mundo raullera. Voy a buscarme un novio, y cuando lo encuentre, lo traeré para presentarlo y nos casaremos. ¡Repeluz! Y se fue. Repeluz, repeluz, repeluz. El reino rosado. Era el reino rosado. Todos eran de color rosado. Todo menos el príncipe. El rey y la reina eran rosados. Los soldados, los campesinos, los artesanos. Los sirvientes eran rosados. El príncipe era amarillo clarito. Y no porque hubiera nacido así, sino a causa de su alimentación. Desde los dos años, no comía nada que no fuera vainilla. Solo se alimentaba de crema de vainilla, flan de vainilla, helado de vainilla, batido de leche con vainilla, galletitas con vainilla y así. A los diez años, el príncipe ya era totalmente amarillo clarito. Un amarillo delicado, suave, como el mismo. Aquí en todo el mundo lo llamaba el príncipe vainilla. Y él, feliz, feliz. Hasta que un día, al cumplir los dieciocho años, ¡Ay, hijito, con ese color tan paliducho, ninguna de las bellas jóvenes del reino te elegirá por esposo! Le dijo la reina, mientras con un panuelo de encaje se secaba una lagrimita que le rodaba por su graciosa mejilla rosada. Yo no quiero que me elijan, dijo el príncipe, con los ojos brillantes y haciendo puchero. Yo mismo quiero elegir a mi novia. ¡Hijito! Dijo la madre con voz quebrada por el llanto. Ninguna muchacha rosada quiere un marido, ¡Oh, un marido! Paliducho, amarillito. Y se largaron a llorar los dos, solo como ellos dos sabían hacerlo. Madre, el hijo eran muy llorones. Para todo esto, el rey que había presenciado la escena sin abrir la boca, tosió tres veces y dijo, ¡Ah, ah, ah! Si ninguna de las jóvenes del reino quiere casarse con mi hijo por su propia voluntad, se casará por la fuerza. La obligaremos y se terminó el asunto. La reina y el príncipe miraron al rey espantados, horrorizados, aterrados durante un largo minuto. Se quedaron los dos mudos, brillantes las mejillas a causa de tanta lágrima derramada. Al fin, el príncipe, entre hipos y suspiros y más lágrimas, dijo, yo, yo quiero enamorarme, quiero casarme y tener hijitos. Yo, en este punto, se largó a llorar con toda su fuerza, acompañado, como no puede ser de otra manera, por el llanto de su madre. Yo me voy de viaje a buscar una novia. Y se fue. A caballo y llorando, salió del reino a buscar el amor. Vainilla y chocolate Al amanecer, del tercer día del viaje, la princesa, que había dormido junto a un árbol al costado del camino, abrió la mochila para tomar su desayuno. Y vio que apenas le quedaban provisiones de chocolate, como mucho, para dos días. Lógico, el viaje era agotador y le daba hambre, entonces comía más que de costumbre. Morondanga de morondanga, murmuró. ¿Cómo no se me ocurrió cargar otra mochila? Y ahí nomás se malhumoró. Esa mañana ya empezaba mal. Para colmo, cuando quiso ponerse en marcha otra vez, descubrió que a su caballo había perdido una herradura. Entonces explotó ¡Repeluz! 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 Y volvió a explotar ¡Repeluz! 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 En ese momento, del otro lado del camino, mientras comía galletitas de vainilla y destapaba uno de los veinte termos de leche con vainilla que llevaba en las alforjas de su caballo, el príncipe escuchó los repeluses de la princesa. ¡Ay, no! exclamó sorprendido. ¡Una dama en apuros! Iré a ver si puedo ayudarla. El príncipe tomó un largo trago de leche con vainilla directamente del termo para darse fuerzas. Se metió una galletita de vainilla en la boca y corrió hacia el camino. Entonces la vio. ¡Ay, no más! A pocos metros del otro lado del camino. Estaba la princesa dele que dele repeluziar. Se quedó helado. nunca jamás en su vida había visto una joven tan hermosa de un color tan marrón y con una cabellera tan marrón y brillante. El príncipe no podía dejar de mirarla. Se quedó paralizado con la boca llena de galletita masticada que se había olvidado de tragar. Entonces ocurrió que los pequeños trozos de galletitas que tenían la boca al ver que no eran tragados debidamente siguieron su curso por ellos solitos. Pero mal. En vez de seguir por un tubo siguieron por el otro. Y el príncipe se atoró y se puso a toser de una manera furiosa agarrándose el cuello con las dos manos. ¡Repeluz! ¿Quién anda por ahí? gritó la princesa. Entonces lo vio. Un joven todo amarillo clarito tosía y escupía agitado mientras saltaba apoyándose primero en un pie y luego en el otro. La princesa chocolate corrió hacia él y empezó a golpearle la espalda una y otra vez hasta que el joven dejó de toser y esculpió los últimos trozos de galletita con los que se había atragantado. Se quedaron los dos frente a frente mirándose sin hablar. La princesa jamás en la vida había visto a un hombre tan hermoso con ese color amarillo tan lindo y esos cabellos dorados. gracias soy el príncipe vainilla dijo el príncipe vainilla extendiendo su mano. Encantada yo soy la princesa chocolate dijo ella tomando la mano que el príncipe le ofrecía y se quedaron así mirándose y dándose la mano un rato largo sin moverse. después la princesa volvió a hablar mi caballo perdió una herradura ¡ay pobrecito! le dijo el príncipe conmovido y tengo que volver al palacio siguió la princesa suspirando yo puedo llevarte en el mío dijo él también suspirando y entre suspiro y suspiro empezaron a cabalgar rumbo al palacio de la princesa y también entre suspiros se enamoraron y se pusieron de novios así cuando llegaron al reino azul la princesa chocolate presentó al príncipe vainilla como su futuro esposo el rey y la reina lloraron de alegría ¡qué linda parejita! decían todos los azules al verlos juntos se nota que son el uno para el otro y así unos días más tardes viajaron al reino rosado y el príncipe presentó a la princesa como su futura esposa la reina que solamente lloraba cuando estaba triste no hacía más que reír y sonreír jamás había sido tan feliz el rey tampoco ¡qué linda parejita! se nota que son el uno para el otro y así al poco tiempo el príncipe vainilla y la princesa de chocolate se casaron y fueron felices y comieron pero dices con salsa de vainilla y chocolate colorín colorado este cuento se ha acabado colorado colorín este cuento llegó a su fin ¡qué linda parejita! ¡qué linda parejita! ¡qué linda parejita! ¡qué linda parejita!